Ay, ¿dónde está este hilo para ensaltar esa aguja? Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? El día que yo me vaya nunca acordará de mí Solamente la tambora por los ratos que le di Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Adelante, Caimán, llévate ni ya nadando Cuéte las cinco de cero, cómete las cuatro Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Cuando vengan mis sombreros, voy a pegar un regaño Para que comprenda y vea que el cerebro le hace daño Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Desde el cerro de la Copa se divisa a Cartagena Donde llevan a morir los hijos de Madragena Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Qué bonita esa niña, si tu madre me la diera Le compraron la cartilla y en la escuela la pusiera Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Ay, ¿dónde está ese hilo para ensaltar esa aguja? Ay, ¿dónde está ese hilo? Para el planta del saúl, pase a la rueda mi vida, pase a la con suavidad, así la paseaba tú de medianoche para atrás. ¡Ay, ¿dónde está ese hilo? Para el planta del saúl, ay, ¿dónde está ese hilo? Para el planta del saúl, es joven que va bailando, lleva plata en los bolsillos, mira cómo va sonando, cómo me pega al bolsillo. ¡Ay, ¿dónde está ese hilo? Para el planta del saúl, ay, ¿dónde está ese hilo? Para el planta del saúl, por debajo de la tierra se miren una hormiga, con escupido me dicen que quiere nunca olvidar. Que muchacha tan bonita, para mí me causa delirio Te voy a poner una cita en la piedra del presidio Ay, ¿dónde está el seguido? Gracias por ver el video